4 minutos pasan sobre las 10 de la mañana, ya tenemos el invitado del día de hoy aquí en Radio Arcos Emisora Municipal. Hablamos del escritor diputado arcense Pedro Sevilla, que nos va a hablar acerca de ese homenaje al escritor arcense Cristóbal Romero, que mañana, mañana jueves, va a tener lugar aquí en Arcos de la Frontera a las 7 de la tarde y concretamente en el Parador de Turismo. No perdemos tiempo porque Pedro quiere hablar con nosotros y le damos la bienvenida en esta mañana un poco calurosa, ¿no, Pedro? Buenos días. Buenos días. Vamos a ver un momentito, a ver si ahora arreglamos el sonido, a ver, Pedro, si la escuchamos, a ver el botoncito, Pedro, si puede ser, no sabemos si será el de arriba, más para arriba, más, más arriba, ahí, a ver si es ese botón, le damos para arriba. Ahora sí, ahora ya te escucho, ahora te escucho, Pedro. Que te decía que mañana calorosa, ¿no, Pedro? Sí, la verdad es que bueno, ya mayo, que por mayo era por mayo cuando aprieta la calor, dice el romance, así que, y el romance acierta, claro que sí, así que ya el mes de mayo aquí en Andalucía es eso. Bueno, bueno, alterna días de calor y días de nublado como ocurre en todas las primaveras, porque las primaveras siempre suelen tener un tiempo cambiante, es un poco la adolescente del año, ¿no? La primavera es la estación adolescente del año, alterna días de mucha alegría, días de tristeza, en fin, como... De todo un poco. ¿Cómo vive Pedro Sevilla en el casco antiguo este verano? ¿Qué se acerca ya poco a poco? Bueno, pues, bien, ahí estamos en nuestro reducto de San Pedro y bien, nuestra casa afortunadamente es una casa que tiene posibilidades de ver fresco en la zona de abajo, una zona fresquita, pero bueno, ahí andamos aguantando el Levante, porque San Pedro es la fábrica del Levante, el Levante empieza allí y la verdad es que nos pega fuerte. Pero vamos, estamos acostumbrados. Estás a gusto, entonces. Sí. Bueno, Pedro, hablamos de ese acto que va a tener lugar mañana jueves en el Parador de Turismo a las 7 de la tarde. Es un homenaje al escritor arcense, Pedro, perdón, Cristóbal Romero. ¿Cómo surge esta iniciativa por parte del Club de Lectura Beatriz Pacheco? ¿Cómo se inicia esta nueva andadura? Sí, bueno, en primer lugar yo quiero dar las gracias a la dirección del Parador Nacional de Turismo, Casa del Corregidor, por haber acogido esta propuesta que le hicimos. Su director es un hombre siempre dispuesto a acoger cualquier actividad cultural, así que públicamente le doy las gracias, como digo, a la dirección y a los trabajadores, efectivamente, y a los trabajadores de la entidad. Y, bueno, el homenaje a Cristóbal surge, bueno, primero y principal de una necesidad de ser agradecido, ¿no? Y de ser agradecido con uno de nuestros grandes poetas locales, como es Cristóbal Romero, que fue, como sabemos, cofundador del grupo poético Alcarabán en el año 1949, junto con los hermanos Antonio Carlos Murciano, Julio Mariscal, Antonio Luis Baena, Juan de Dios Ruiz Copete. Pero también surge porque, bueno, después de estos dos años que hemos pasado de pandemia, y aunque la pandemia no ha terminado todavía, pero ya sus efectos, afortunadamente, y gracias a Dios, están mucho más atenuados, pues el club de lectura de Beatriz Pacheco se planteó reiniciar el club que habíamos dejado, evidentemente, suspendido con motivo del COVID. Y, claro, empezamos a hablar, bueno, y se propuso que hacer este homenaje a Cristóbal. Cristóbal Romero murió en el 15, en el año 2015, y él había nacido en mayo, no sé si en mayo, ahora no recuerdo bien, pero quizás en mayo del 31 o del 33, no recuerdo. En fin, que mayo era un mes propicio para homenajearlo. Y, bueno, hablamos con, lo acordamos en el club de lectura, y así se hizo, se le hizo saber a la dirección del parador, que, como decía al principio, pues nos ofrece su patio para que lo hagamos allí. Bueno, ¿y cómo va a transcurrir? ¿Qué tipo de homenaje se va a realizar? Bueno, es un homenaje al que hemos invitado a otro club de lectura de Arco, como, por ejemplo, al club de lectura Cómpeta. Hemos invitado a Juan Mariscal, el fotógrafo, porque hay que decir que Cristóbal Romero, aparte de un excelente poeta, fue un excelente fotógrafo. Fue un hombre que trabajó la fotografía al lado del mítico fotógrafo don Víctor Marín. Entonces, queríamos que se tocara también ese aspecto cultural, esa faceta cultural de Cristóbal relativa a la fotografía. Y, bueno, va a venir Juan Mariscal, que, como sabemos, pues hoy por hoy es uno de nuestros grandes fotógrafos. Y también, como Cristóbal tocó con muchísimo acierto el trocismo, esos paneles pictóricos que él hacía con papel y que conseguía con ellos cuadros excelentes, pues va a venir también Rafael Castro, que es un hombre que también ha practicado esa técnica pictórica. En fin, y María Jesús Ortega, la poeta María Jesús Ortega, va a asistir también y creo que va a traer una grabación de Cristóbal leyendo poemas. En fin, que va a ser un acto no oficial, no es un acto oficial, pero evidentemente hemos invitado también a la delegada de Cultura porque nos parece que tenemos que tener, con las autoridades en general y con las autoridades culturales en particular, tenemos que tener esa diferencia. Has mencionado el Club de Lectura Beatriz Pacheco. ¿Cómo se encuentra ahora mismo este grupo de mujeres? Bueno, yo quiero decir que este grupo es uno de los grupos, valga la redundancia, más animosos con el que yo me he encontrado en Arco. No es ningún secreto que son personas ya de edad, algunas de ellas incluso de edad avanzada, pero que tienen una capacidad de entrega y una ilusión por la lectura que ya la quisiéramos para otras edades, ¿no? Entonces, ellas lo han pasado mal durante los meses duros de la pandemia, lo han pasado mal primero porque han estado enclaustradas como lo hemos estado todos, sin posibilidad de relacionarse con pocas posibilidades de acceder a la lectura. Afortunadamente hemos mantenido durante muchísimos meses un contacto a través del WhatsApp. Yo que al principio abominaba de los WhatsApp, luego me he tenido que morder la lengua y he tenido que dar marcha atrás porque realmente los WhatsApp han tenido muchísima utilidad en esta pandemia. Y bueno, a través del WhatsApp, como decía, hemos estado en contacto diario, nos hemos intercambiado poemas, hemos leído relatos. Recuerdo que nos entusiasmó mucho leer en grupo a través del WhatsApp, como digo, las mil y una noche, en fin, que han sido meses en los que eso no ha habido contacto personal, físico, pero sí que hemos estado en contacto a través de las tecnologías y bueno, hemos podido pasar ese tiempo tan raro y tan terrible. Por cierto, este grupo de mujeres se reunía antes de la pandemia más o menos cada mes, podemos decir. Bueno, al principio nos reuníamos cada semana, en fin, luego tampoco había una fecha fija mensual, pero bueno, nos reuníamos con bastante regularidad. ¿Se ha retomado de nuevo este tipo de encuentros? Ellas están ahora y yo me reincorporaré seguramente el mes que viene o así. Club de lectura, Beatriz Pacheco, ¿cuántas mujeres forman este grupo? Bueno, tampoco hay un número exacto, pero vamos, 12, 14, sí, sí, siempre. Y aquella mujer que nos entoniza a esta hora de la mañana y quiera formar parte, porque le gusta la lectura, le guste, pues, el mundo de la cultura, ¿qué debe de hacer, Pedro? Pues, hombre, eso es un club abierto y lo que tiene que ponerse en contacto con la presidenta, con Loli Hill o con cualquiera de ellas, Paquita Romero, Mercedes Galeana, en fin, cualquiera de ellas les da información. Y ya digo, es un club muy animoso y con muchísimo interés. Bueno, y que vamos a hablar de Beatriz Pacheco, ¿no?, unas mujeres totalmente entregadas a su pueblo, dispuestas siempre a participar en cualquier actividad que se le pida. En fin, son, realmente son una verdadera heroína de nuestro tiempo. Un club abierto a cualquier mujer que quiera participar. Y, por cierto, mañana, ¿el acto es abierto también al público en general? Sí, el acto es abierto, como cualquier persona que quiera acercarse y participar incluso en la lectura de poemas, allí estamos, ¿no? Son actividades totalmente abiertas porque de lo que se trata es de acercar la figura de uno de nuestros poetas, y tratar de que, bueno, de que no caigan en el olvido estas personas que hicieron tanto, en este caso, por la poesía, como fue Cristóbal Romero. Y que, bueno, yo creo que de vez en cuando este tipo de homenajes sirven de recordatorio para que esas figuras sigan siendo, sigan estando presentes en nuestra vida cotidiana. Es un acto incluido en esta primavera 2022. ¿Se retoman ya los actos periódicos? ¿Ya se piensa en la siguiente actividad o se va a parar ahora con el calor? ¿Cómo se presenta después de la pandemia, sobre todo, Pedro? Claro. Hombre, ahora el calor aquí en Andalucía y en Arco obliga a reducir al mínimo todo lo que sean actividades de este tipo, ¿no? Porque, bueno, a partir de ahora, y eso es lo más lógico del mundo, la gente lo que queremos es aire libre, terraza, y bueno. Bueno, pero, en fin, ahí se hará lo que se pueda y, desde luego, ya con el otoño se reinicia lo que sí estamos este año. Y quiero aprovechar la invitación de Radio Arco para, aunque sea salirse un poco del tema, pero vamos siguiendo con la poesía, que este año es el centenario del nacimiento de Julio Mariscal. Julio Mariscal nació en noviembre del 22, de 1922. Luego este noviembre hará un siglo desde su nacimiento. Y, bueno, ya en el periódico de Arco, en el Viva Arco, hemos iniciado la semana pasada una serie de artículos que irán saliendo con cada ejemplar cada semana hasta último de noviembre y en él van a participar poetas y escritores de toda España. Ya lo iniciamos la semana pasada, como digo, con un artículo de Pepa Caro. Esta semana saldrá otro de una escritora jerezana que es Pilar Pardo y ya tenemos de Antonio Hernández, de José María Velázquez Castelo, de José Manuel Benítez Arisa, en fin. Creemos que es un homenaje merecido, sin duda, al poeta Julio Mariscal. Y yo creo que, en este caso, la prensa local con la que yo colaboro, pues tiene que hacerse eco. Y desde luego ya, y lo digo públicamente, me pongo a disposición de Radio Arco por si quieren hacer alguna actividad en ese sentido que aquí me tienen. De acuerdo. Ya podemos decir que en noviembre de este año será el culmen, en el noviembre literario, ¿no?, de actividades. Sí, me imagino. Vamos, yo creo que el ayuntamiento preparará actos en ese sentido. De hecho, ya yo tuve hace poco una conversación con la delegada de Cultura y, bueno, me comentó que se podía organizar una especie de coloquio sobre la obra de Julio Mariscal. Ya he contactado con Jorge de Arco, Pepa Caro, Francisca Morales, en fin, creo que podemos hacer un buen... Algo bonito. Sí. Algo bonito, entonces. Bueno, Pedro, la relación con la Delegación de Cultura, ¿cómo sigue? ¿Por qué? Bueno, yo... ¿Te llaman mucho? ¿Vas mucho por allí? ¿Cómo es el...? Bueno, yo, hombre... ¿Esa relación? Aprovechando que el Pizuelga pasa por Valladolid, aprovechando que somos vecinos, pues de vez en cuando... No, de vez en cuando, no, con bastante frecuencia voy por allí porque tengo... todos son mis amigos, todos los funcionarios y, hombre, a veces se me pide opinión y yo la doy con total sinceridad y otras veces soy yo, la mayoría, el que voy a pedir cosas, a proponer cosas, en fin, para que... De alguna manera, en la medida en que yo pueda, pues ayudar, porque, bueno, la Delegación de Cultura y María Macías me parecen unas excelentes delegadas, pero, bueno, a veces lo que no se le ocurre a uno se le puede ocurrir a otro, ¿no? Y, o, como se dice por aquí, cuatro ojos ven más que dos, ¿no? Entonces, lo que uno pueda aportar, yo lo hago con muchísimo cariño, se me respeta lo que digo y, bueno, pero ya digo que es una relación, pues eso, de amistad más que de otra cosa. Me gusta, es gratificante, ¿no?, que te llamen para darle la opinión y para organizar alguna actividad cultural. Eso es. Por cierto, Pedro, ya a nivel personal, ¿cómo está el tema de la escritura? ¿Estás preparando algo? ¿Estás liado con otras cosas? Cuéntanos un poco. Este mes, si Dios quiere, si todo va bien, este mes saldrá un libro de poesía, un libro de poesía que se llama En un mundo anterior, saldrá en la Editorial Renacimiento y, bueno, es una, un poco, una redundancia en los temas poéticos anteriores, ¿no? La familia, el amor, el paso del tiempo. Ya una vez que esté, pues, si lo veis conveniente, yo vengo encantado a hablar del libro y a leer algún poema. ¿Y en cuanto a novelas, ¿preparas algo? No, no, la verdad es que no. Lo que sí que hay es un, vamos, pero son dos libros que no sabemos cuándo van a salir, dos libros que propuso la Delegación de Cultura a Diputación y que están aprobados y que están en marcha, que es uno sobre Guerra Calle, sobre el pintor Guerra Calle, donde va un texto que he escrito y luego unas fotografías de Juan Mariscal, ¿no? Es un libro que puede, vamos, que va a estar muy bonito y va a ser un homenaje al pintor y va a ser muy gratificante para su familia. Y el otro libro es de Manolo Cantarrana. Manolo Cantarrana, que es una pequeña biografía de él con fotografía que también, no sabemos si saldrá este año, vamos, este otoño y, en fin, ahí andamos. Los preparativos. Yo creo que van a ser dos libros muy buenos por eso, porque van a asentar un poco la obra del pintor Guerra Calle y del cantador Manolo Cantarrana. Muy conocido, o sea, que en Arcos, los dos. Sí, y muy querido. Además, Manolo, que está pasando una etapa bastante dura de su vida, yo creo que este libro puede servirle un poco de... De ánimo. De ánimo, efectivamente. Bueno, Pedro, pues lo que da la invitación para mañana, mañana jueves, recordamos, siete de la tarde, Parador de Turismo de Arcos, se presenta, bueno, se realiza ese homenaje al escritor arcense Cristóbal Romero por parte del Club de Lectura, Beatriz Pacheco. Una invitación al pueblo de Arcos para que acuda, porque va a estar bonito, ¿no? Sí, cualquier persona que le apetezca y pueda, allí estaremos, y estaremos, pues, haciendo lo que hay que hacer con los poetas que ya no están con nosotros, que él lee sus versos, homenajearlos con lo más entrañado de ellos que es su poesía. Cristóbal era un ser extraordinario, lo quisimos mucho, nos quiso mucho y no podemos olvidarlo porque no podemos ser desagradecidos. Desagradecidos. No los poetas solos, sino el pueblo de Arcos, porque una de las maneras de conocer la calidad de un pueblo, la calidad moral de un pueblo, es ver cómo trata a sus artistas, cómo trata a sus escritores. Y, en fin, yo quiero que el pueblo de Arcos quiera a sus escritores, porque eso dice mucho, no solo de sus escritores, sino del pueblo en sí. Sí. Bueno, pues, acto abierto, mañana recordamos, 7 de la tarde en El Parador de Turismo. Pedro, muchas gracias, contaremos contigo dentro de pocas semanas para hablarnos de tu proyecto y, bueno, cuando quieras, aquí tienes la radio. Pues, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias.